No puedo parar, ole, 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 ole. Frente a un Uruguay que fue marcando el 2 a 0. Uruguay insistía, Uruguay intentaba, no aparecían las sociedades, pero finalmente una jugada bárbara entre tres de los que mejor juegan. De Arrascate para Rubén Betancourt y el pase filtrado para que Nico López, el de la Roma, con un toque suave entre las piernas del arquero Ángelo Campos, marque el merecido 1 a 1. La Celeste festejaba, pero Perú tenía algo más, y era una joyita, un bombazo, un riflazo, un surrazo imparable. Le pegó Edwin Gómez, por ese lado donde tanto sufrió Uruguay, la parte derecha de la defensa. Grave ropa. Por Rubén Betancourt, 2 a 2. Ahí está otra vez, una mala jugada de la selección peruana y una rápida salida de Uruguay. Y otra vez, cada minuto que lo veo, me parece más parecido a Cavani, por la manera de correr, por la forma de definir, y por la definición y por el festejo. Merecido el resultado, otra vez la pelota pasa por entre las piernas del arquero Ángelo Campos. Excelente, lo de Uruguay. La jugada nace en los pies, que termina definiendo el jugador Roland. El ingresado, ahora sí, cartón lleno, el centro cabezazo del número 9. Y digo cartón lleno porque los tres de arriba han marcado goles. Primero fue Nicolópez, luego Betancourt, marcando el 2 a 2. Y ahora Diego Rolana. Benavente le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Perú! A tres del final, Benavente, con el empate. ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé!